Un saludo a nuestros seguidores, sean todos bienvenidos a nuestra nueva sección Fotopose Contigo, en donde estaremos entrevistando a los diseñadores invitados a nuestro perfil de Fotopose Venezuela Fashion Show 2021. El día de hoy se encuentra con nosotros la diseñadora Sandra, dueña de la marca Callas Beach. Hola Sandra, mucho gusto, gracias por estar aquí el día de hoy con nosotras. Hola Camila, ¿cómo estás? Hola Bianca, gracias por la invitación. Gracias a ti. Cuéntanos un poco sobre cómo inició este proyecto, cuántas personas son, eres tú sola trabajando. Bueno realmente somos tres socias, Angelina Tete, Karel Alcalá y esta servidora Sandra Lasprilla. Nuestro trabajo viene desde hace como unos 5 años más o menos. Somos tres mujeres emprendedoras, madres y creo que eso formó parte para iniciar este trabajo. Estábamos en casa cuidando niños y bueno, como que la creatividad estaba a millón. Claro, con más y con niños muchísimo más. Por supuesto que sí. Y cuéntanos, ¿estos son diseños únicos, son únicos sets? Cuántas profesores. Sí, nuestros diseños son, podemos decir que son únicos. Muchas personas nos piden algo específico y tratamos de repente de ponerle nuestro toque personal y de verdad que a la gente le ha encantado. Genial, me encanta eso. Sandra, mira, ¿cómo definirías en valores tu marca? Compromiso, constancia y una más importante, la más importante de todas ha sido pasión. Creo que las tres hemos puesto pasión a nuestro trabajo y reflejarlo cuando la gente lo usa. Es algo mucho más versátil. De hecho, lo van a poder ver en el desfile, que son unas niñas encantadoras y se van a dar cuenta que nuestro trabajo va dirigido a personas mayores, no tan mayores, niñas, jovencitas y lo pueden usar gorditas, no tan gorditas. No tienen estereotipos. No, para nada. Me encanta eso. Y bueno, cuéntanos, ¿cómo son tus expectativas con este desfilo que está a la vuelta de la esquina? Bueno, es maravilloso porque la publicidad es, esta es la mejor publicidad, siempre de boca en boca y cuando tiene la gente la oportunidad de verlo, de verlo en escena, pues muchísimo mejor porque saben y se identifican con eso. Claro, como es el que yo quiero. Exactamente, así como le queda a ella, así me va. Y así es que uno tiene que tener la mente. Es así. ¿Y cómo ha sido con todo esto de la pandemia? ¿Cómo la ha afectado? Bueno, la pandemia nos afectó como a todo el mundo. Por mucho tiempo estuvimos detenidos y parece que si se hubiese detenido el tiempo, ¿no? Totalmente. Había mucho desconocimiento acerca de la enfermedad y mientras eso pasaba, pues hubo un periodo detenido. Sin embargo, como muchas empresas, como muchos trabajos, empezó a trabajarse a través de la parte digital, de redes sociales y mira, hasta llegamos a hacer deliveries. Genial, yo quiero traje baño un día. Estupendo. Traje de baño, ropa de playa, accesorios, así que tienen todo el outfit completo. Todo en uno. Todo en uno. Sandra, ¿y en algún momento han tenido algún bloqueo creativo? Siempre, siempre. Siempre. No se crean que esto es tan fácil, así como que lo soñé y ya quedó listo. No. Por supuesto que sí. Constantemente tenemos bloqueos porque tú te imaginas algo y cuando vas a hacerlo, te consigue con cosas como tipo de tela, hilo. Entonces, eso hace que tengas que ponerle un poquito más de creatividad al diseño. Bueno, todo camino tiene obstáculo. Exactamente. Falta de llegar a la meta. Por supuesto que sí. Claro. Perfecto. Sandra, cuéntanos cómo nuestros usuarios pueden consultarte. A través de nuestra red social Instagram, Calas Piso Beach. Genial. Muchísimas gracias Sandra por estar con nosotros el día de hoy. Gracias Sandra. Gracias a ustedes por la invitación y no dejen de ver el desfile. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Nos veremos en una próxima oportunidad en nuestro desfile Fotopose Venezuela Fashion Show 2021, donde estaremos exhibiendo las prendas de la marca Calas y la de todos nuestros diseñadores invitados. No olvides suscribirte en todas nuestras redes sociales arroba fotoposeb y arroba fotoposebmakeup. Gracias.